Yo quiero coger ese vuelo Mientras toco su pelo Yo me relajo, dile quien trajo Ese trabajo de debajo del cielo Hoy toca tocar nuevos ritmos Probar volar, enamorar al grifo Hoy hay poco loco distinto Mueve en el cuello, loco por ello brindo Hoy preguntan que si vuelvo Preguntan que si tengo Echa las maletas Pero no tengo recuerdo interno En el que mi cuerpo esté fuera de las libretas Que limitaré a sonreír como siempre Un ratón valiente, sangre fría Paciencia a mi nerva, más a una serpiente Tarde o temprano la victoria será mía Seré paciente hasta ese preciso instante En el que hincarte el diente sea más que mortal Soy un entre, entre tantos yo canto sin puñal Con un mural de la muerte apuntando a tu corral De padres que pegan, de madres que gritan De niños que juegan a ver quién tiene visitas Tus colegas me las mamán A ti te la pegan, les esperan por monedas Porque las necesitan Respeta mis momentos zen Escritos, tinta y papel Esto pinta bien, es printa en quinta o quítate Fuera de mi vista, ¿quién es? El malaba gritao, si quieres te doy una cita Para evitarte en dolce vita Que tiene que tanto irrita Un corazón que me late, el texto que me necesita Sin ir puesto como tu clica No es por tu puesto, ni por tu chica Ni moneditas, es más pa' levitar Y aguantar si se complica Que las peores tormentas empiezan a gotica Pero me encanta que llueva, adoro hasta la prisa Hasta el día en que me muera no se lleva mi sonrisa Ni mi pena, ni mis alas, ni mis ganas, ni mi voz Ni mis temas, ni tu cama, ni tu llama, ni tu adiós Nada de mi vida porque mi vida soy yo Y cuando muera habrá una vela solo pa' nosotros dos No sabe las veces que he llorado el papel Que me he acostado con él, que me he curado una herida Por un mundo gris, la color a mi piel Por un verso en el que él me salva la vida Y no me pide nada más aparte de que escriba Seré un escriba de mis rimas si tu voz lo pide Cuidar a tu familia, sos estar en la cima No jugar a ser superestar sin estar en el cine Si no estar en el cine Si no estar en el cine Si no estar en el cine Decide, decide, decide Si no estar en el cine Si no estar en la изmega Claro que espero que mi canción No hablarte Noges Gracias.